Dar todo nuestro apoyo a la iniciativa legislativa popular que esta tarde se va a tratar sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes para poder regularizar su situación de trabajo, su situación administrativa y su situación de irregularidad. Pensamos que es esencial, por una cuestión de dar apoyo y protección a los derechos fundamentales de toda la gente que trabaja y vive aquí, en el Estado español, que se pueda tramitar esta ley y que podamos, entre todas y todos, regularizar, normalizar la situación de personas que viven y trabajan y que son ciudadanos y ciudadanas que en este momento son de segunda por culpa de su situación irregular. ¡Gracias!